¿Cómo se configuran los pulsadores del cambio electrónico? Shimano tiene la aplicación eTube desde la que podemos configurar todo el sistema electrónico. Registramos la bicicleta, pulsamos el botón del cambio para enlazar, enlazamos y desde aquí podemos configurar todos los dispositivos. El cambio, desviador, manetas e incluso la batería. Dentro de las manetas podemos seleccionar el botón a configurar y grabarle la acción que queramos que haga. Cambio ascendente, descendente y controles varios. Podemos configurar desarrollos y, por supuesto, actualizar componentes. Eso sí, para que funcione con nuestro ciclocomputador hay que enlazar con el sensor Shimano de IOS. ¡Saludos!